¡Suscríbete al canal! 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 Oye, también tengo otro chisme Así que digas que caballero es Pues no, ¿verdad? Porque también cuando estaba un amigo En el baño, no puedo decir su nombre Estaba haciendo popis, ¿no? Entonces, él estaba hablando Mal de mí ¿Qué comieron ese día que a todos les cayó mal? Una hamburguesa de... No, muy buena, muy buena La verdad, tú estabas en el baño ¿Y qué dijiste de mí? Yo no estaba diciendo nada, yo me estaba lavando los dientes De hecho La verdad, con el otro flechadito El otro flechadito De la Andy, estabas diciendo Ay, a mí me cae súper mal la bebesita Es súper hipócrita, yo no la soporto Me cae súper mal, no sé qué Y eso dijiste, y luego, luego mi amigo salió y dijo Oye, ¿qué crees? Que estaba yo haciendo popis y escuché eso Entonces, dices, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Eres muy hipócrita? ¿Eres muy hipócrita? Mira, mira, con todo el respeto Que me mereces, me hubiera preocupado más Que no le hubiera gustado a ella y dijera que es una odiosa Porque a fin de cuentas viene por ella Es que después se pidió una foto, bebé La subió y dijo Muy buena persona, la bebesita A ti pasa Y dije, qué hipócrita, amigo ¿Qué hipócrita? A ver, Tichi, tú querías decir algo Bueno, yo nada más en tu defensa Te brindo mi amistad Y creo que tú has sido bien honesta conmigo Yo creo que es momento Que digas la verdad Y va de la mano de lo que dijo Oski ¿Qué verdad voy a decir? Tú sabes Tú sabes Ya tú sabes Es que es por tu bien A ver, por mi bien Mira quién habla Este es un programa para buscar el amor Este es un programa para buscar el amor ¿Cuál es el problema? Que igual la bebesita nos diga que se dieron un beso Si se dieron un beso Ya lo dije Bueno, no, o sea, lo escuchaste, ¿no? No, 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 mi amigo me dijo que se escuchó Y si se dieron el beso, pues qué padre Y Laura, Laura lo diría A ver, llevo media hora diciendo eso Si no estoy enojada Lo que digo es ¿Por qué no los dejan entonces ya que los graben Para que sepamos que ya es la relación Si fuera así se graba y se ve Pero bueno Beso, beso, beso No, niños calenturientos Ya les dije Es esta la cuarentena que los tiene muy desesperaditos Pero Miriam, nada más tú ¿Quién miente? ¿Quién no? Yo creo que sí hubo beso Porque cuando le damos un contexto a las cosas Como cuando Jerry mencionó Cuando pasó lo que dicen que no pasó Le estás dando existencia Dos, cada vez que te lo mencionan te agachas Y nada más mueves la cabecita Como para contenerlo El problema no es si se lo dieron o no Sino que vengan aquí, se paren Y lo nieguen delante del público Y delante de todos nosotros Pero no estamos negando O sea, no estamos negando nada Están mintiendo Sí hubo Por eso no vamos a pelear Y a ese punto nada más quiero que me entiendan Que la próxima vez Pues ya nos dejan por lo menos ver el beso a nosotros Y yo luego los regaño Porque no debieron de haberse besado Porque no debían de estar tembando No pasó Si no se grabó, no pasó Voltea a ver Jerry a Laura Laura ¿Puedo? Me gustaría ya nada más escuchar Porque ya después de todos los pleitos Ya no vamos a llegar a ningún punto Es importante Ya no quiero llegar a ningún punto Pero nada más lo único que quiero saber Es después de todo lo que ya lo has conocido ¿Te gustaría tener otra cita con Jerry? ¿Sí o no? Me gané un gran amigo Por eso no hubo beso Y no podemos seguir saliendo Ya eres parte ¿Eso? Es que lo que es eso O no besas bien Jerry Me late que no besas bien Ni aunque te lavaste los dientes Ni modo Gracias ¿Ya vengo por acá? Gracias por ver el video La co-tájita con Jerry No te voy a dejar la cara No sobre todo lo que ya lo has No te voy a dejar la cara No te voy a dejar la cara No te voy a dejarla